Hoy es un día para la reflexión sobre uno de los temas fundamentales del país, nuestra política petrolera. Hoy es un día especial para reconocer el pensamiento, obra y orientación luminosa hacia el futuro de nuestro querido comandante eterno, el presidente Hugo Chávez. La primera gran reflexión que debemos hacer es que nuestro país debe reconocerse a sí mismo como un país petrolero. Nosotros, como pueblo consciente, no podemos aceptar la pretensión de las grandes potencias industrializadas de que renunciamos a la defensa de nuestros intereses como país productor de petróleo, de pretender estigmatizar el petróleo como una maldición. No. Como dijo el comandante Chávez, si bien el petróleo fue durante muchos años un instrumento para la dominación, ahora con la revolución bolivariana, el petróleo se ha convertido en un instrumento de liberación de nuestro pueblo. La actividad petrolera durante estos 100 años ha impactado de manera dramática el devenir económico, político y social de nuestra historia. Probablemente, el mayor impacto radicado en el hecho de que el inicio de la producción petrolera abrió las puertas a la penetración y al accional devastador del imperialismo norteamericano en nuestro país. Esta historia está plenamente explicada en un libro fundamental para el estudio de la política petrolera, la cuestión petrolera del doctor Bernard Moomer, aquí presente. El imperialismo norteamericano convirtió a nuestro país en una factoría petrolera, como lo denunció en su momento el comandante Chávez. Hasta el advenimiento de la revolución bolivariana, la historia del petróleo en nuestro país ha sido, con distintos grados de intensidad, la historia del saqueo de nuestros recursos naturales y la expropiación de las riquezas que pertenecen al pueblo. Claras muestras de la injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos la constituyen hechos como el derrocamiento de Cipiano Castro, la imposición de la feroz dictadura de Juan Vicente Gómez, el derrocamiento del presidente Medina Angarita, la dictadura de Pérez Jiménez, el largo periodo de violencia betancurista y el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002. ¡Gracias!